Un saludo muy especial a MSC Noticias, les habla Javier Vidal. Y yo soy Yuli Restifo y quiero invitarlos, o queremos invitarlos a los Influencers, pieza escrita y protagonizada por Javier Vidal en el papel de Isaac Chocron. Donde me acompaña Yuli en el papel de Sofía Inver. Es una pieza donde se encuentran dos emblemáticas figuras del arte y la comunicación. Y reflexiona tanto Sofía como Isaac sobre el oficio del periodismo, sobre el papel del teatro en los días de bastante incertidumbre a pocas semanas de las elecciones de 1998. Y todos los cambios que están por venirse desde el punto de vista político, social y económico. Nosotros estamos los sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Trasnocho. Esta pieza está dirigida por nuestro hijo Jan Vidal Restifo. Ya los tickets están a la venta por Ticket Mundo y en las taquillas del teatro. Sigan la cuenta arroba MSC Noticias, un mundo de información al alcance de tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!